El equipo Tigres del Licey anunció la contratación de dos jugadores importados para la temporada 2021-2022 de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional, pautada para iniciar el 27 de octubre con la dedicatoria Khalil Haché y Memorian. Se trata del jardinero y jugador del cuadro, Sama Tyler, y el lanzador abridor zurdo, Ryan Rawlinson. Tyler es el prospecto número 17 de la Organización de los Azulejos de Toronto y fue considerado por la Béisbol American como el mejor corredor de bases de la Liga Noreste de la clasificación AA. Rawlinson es el tercer prospecto de los Rockies de Colorado, mide 6'2 de estatura, pesa 213 libras y tiene 24 años. El prospecto dominicano Ángel Cruz logró sumar otra victoria a su corta pero ascendente carrera de boxeador profesional tras vencer por la vía del knockout en el mismo primer asalto al venezolano Giancarlos Prado en la pelea estelar de una cartelera celebrada en el Carlos Teo Cruz organizada por la empresa Schwamboshin Promotions. En la misma velada, Leonel de los Santos, quien viene de representar a la República Dominicana en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, sumó el cuarto knockout seguido en el ámbito profesional tras disponer por la vía rápido de su compatriota Jonathan Mariano. En el combate semiestelar, el también dominicano Frenzi Fortunato, nieto del ex destacado boxeador profesional Leopoldo El Gallito Frías, tuvo una noche para celebrar luego de imponerse por knockout al peligroso venezolano Cristian Ávila. El evento incluyó un total de 14 peleas con la participación de boxeadores de Estados Unidos, Cuba, Venezuela y la República Dominicana. La pandemia del coronavirus y el proceso de vacunación de los jugadores de la NBA fue el tema principal en el día de medios del organismo de cara a la próxima temporada. El pibu de Utah, Rudy Gover, reveló que tras largas deliberaciones decidió vacunarse contra el COVID-19. El entrenador de San Antonio, Gret Popovich, ya recibió su dosis. El entrenador de Boston, Imet Udoca, había recibido ambas dosis y de igual forma dio positivo al coronavirus. Y el base de Brooklyn, Kyle Earing, sigue manteniendo a todo el mundo en la incertidumbre. La pretemporada de la NBA llegó el lunes con los días de medios previos a los campeonatos de entrenamiento y la pandemia del coronavirus fue el foco central. En las deportivas, para 4R de Noticias, Carmen Aibar. ¡Gracias!